Recordé hace unos días Recordé aquellos años Cuando todo en la vida Era simple y pasaban los días volando Y recuerdo mil noches Desvelado y soñando Y mis sueños giraban Y giraba todo en sentido contrario Sigo aquí descubriendo El lenguaje ordinario Ironías del destino Que a veces parezco lo que nunca aguanto Quiero vivir la vida Sin temor ni medida Quiero a cada mañana Ponerle una gota de pura alegría Quiero vivir la vida Sin dolor, sin herida Sin perder ni un segundo Respirar profundo y con una sonrisa Hoy le pido a la luna Y le pido a los santos Que me aclaren la vista Para no perderme los buenos milagros Y yo sigo escribiendo Y yo sigo escribiendo Y aunque no escribo un diario En algunas canciones vas apareciendo Aparece en tus labios Quiero vivir la vida Sin temor ni medida Quiero a cada mañana Ponerle una gota de pura alegría Quiero vivir la vida Sin dolor, sin herida Sin perder ni un segundo Respirar profundo y con una sonrisa Ay amor Vamos esto entre los dos Ay amor Tú eres mi vida y mi obsesión Y es mejor si caminas conmigo Y entiendes que junto a mí Y el invierno será menos frío Porque tú ya estás aquí Quiero vivir la vida Sin temor ni medida Quiero a cada mañana Ponerle una gota de pura alegría Quiero vivir la vida Sin dolor, sin herida Sin perder ni un segundo Respirar profundo y con una sonrisa Quiero vivir la vida Sin temor ni medida Quiero a cada mañana Ponerle una gota de pura alegría Quiero vivir la vida Sin dolor, sin herida Sin perder ni un segundo Respirar profundo y con una sonrisa Con una sonrisa Con una sonrisa Con una sonrisa Gracias.